... Amigos de BP, un saludo a quienes se conectan nuevamente a nuestra señal cuando establecemos este nuevo contacto desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde la Escuela de Administración y Contaguría perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Esto a propósito de este recorrido que hemos hecho desde tempranas horas de la mañana escuchando las denuncias de los estudiantes, sobre todo sobre el tema de inseguridad. Vamos a conversar a esta hora con Gerardo Cacique, él es dirigente estudiantil de la Escuela de Administración y Contaguría, quien precisamente nos comentaba tras las cámaras lo que han sido algunos hechos de Lampa que ha hecho aquí precisamente en esta Escuela de Administración, una importante escuela que contiene bastantes estudiantes. Si nos pudieras decir entonces un aproximado de cuántos estudiantes se ven afectados por este tema de inseguridad. Sí, efectivamente, esta escuela tiene 3.000 estudiantes, es una escuela nocturna mayormente, es una escuela que mayormente los estudiantes, la gran población estudiantil está desde la tarde hasta la noche, hasta las 8 y cuarto. La universidad ahorita está presentando una falla completa, como todo el país, tiene un colapso a nivel institucional, en infraestructura solamente, sino también en la parte de seguridad. Ahorita contamos solamente con cuatro vigilantes, pero solamente los vigilantes son para la seguridad interna del edificio. No tenemos ahorita, solamente tenemos un vigilante en el día para la parte de afuera, que es la parte externa, y en el día de ayer se suscitó en el segundo día de clase de nosotros, hubo un robo en el cafetín con la mano armada, se robaron a lo que fue el dueño del cafetín y a su hija, también varios estudiantes estaban ahí presentes, pero debido a que fueron varios estudiantes que estuvieron en el lugar, no se pudieron robar gran cosa. Sin embargo, también en el mes de junio tuvimos también el robo del cafetín en medio de la noche, se metieron, robaron todo lo que fue licuadora, robaron los productos que tenían para los insumos y toda la mercancía que tenían en el cafetín. No solamente eso, también hemos tenido dentro de la escuela, se han robado lo que son varios aires acondicionados, lo que son los aires acondicionados de los auditorios y también estamos presentando ahorita fallas de lo que es el personal de limpieza. Esta situación de inseguridad ha venido creciendo precisamente desde hace cuánto tiempo? Mira, ya se ha profundizado, más de un año ya, ya hemos tenido varias reuniones de trabajo, siempre con mesas de trabajo que se hacen internamente, se hace con el personal, pero solamente cumplen dos semanas y luego desaparecen. Ahorita también ya no se circula, no se ve ni siquiera por la escuela, ni por la universidad, motos de seguridad central. Se había prometido de colocar abajo en la noche, varias personas de seguridad personal, pero tampoco hay personal ahorita, debido a la gran masiva migración que hay ahorita en el país. Menciona que esta escuela, la mayor actividad académica la ve en las tardes, noche. ¿Cuál es el impacto de eso, precisamente la inseguridad en ello, ya que la mayor población estudiantil ve clases en esa zona? Mira, el impacto que ahorita tenemos es que se tuvieron que reducir nuevamente el horario de los estudiantes. Esta escuela cerraba a las 9 y 45 de la noche, empezamos a bajar a las 9 y media, después a las 9 y cuarto, y ahorita para este semestre estamos cerrando a las 8 y cuarto las clases. Ya las autoridades nos han dicho como que posiblemente el próximo semestre vuelva a traer reducción, prácticamente el turno nocturno va a desaparecer, debido al problema de lo que es la inseguridad, porque no contamos ni siquiera con un personal calificado, ni personal que pueda estar pendiente de todas las instalaciones de la universidad. Hay una realidad que hemos escuchado en las diversas escuelas que hemos visitado esta mañana, que es la diáspora estudiantil, precisamente sumado a lo que es la inseguridad, el tema de la falta de profesores, la falta de inscripción en las diversas cátedras. Esta escuela tampoco se escapa de eso. No, no se escapa, de por sí ahorita para este nuevo inicio se han retirado aproximadamente 20 profesores, que ha sido que ahora los poquitos profesores que quedan ahora tienen una gran población estudiantil. En esta escuela no hemos visto tanto afectados, en lo que es la diáspora se han retirado aproximadamente 200, 300 estudiantes, tenemos aproximadamente una población de 3.000 estudiantes, hubo una disminución de 300 estudiantes ahorita en este nuevo reinicio de clases, por lo que no ha afectado tanto lo que es la diáspora. Sin embargo, se ha notado mucho en lo que es el día a día de la universidad. ¿Cuáles son las peticiones exactamente que ustedes han hecho a las autoridades de la Universidad Central y si han informado de alguna forma al Ministerio de Educación Superior? Bueno, no hemos acercado todavía al Ministerio de Educación, estamos primero haciendo los contactos regulares a lo que es la universidad. Ya hemos tenido contacto con lo que es la decana de la facultad, ahorita se renovó la planta de seguridad apenas en estos dos días de lo que es la seguridad interna del edificio, sin embargo, tenemos ahorita, debido al precedente de ayer, tenemos que tener ahora un nuevo toque con lo que es la máxima autoridad de la universidad, que es la rectora García Cecilia Grocha, para ver cuáles van a ser los mecanismos para poder tener seguridad externa dentro de lo que es el área de transbordo, que no solamente está la escuela de administración y contadoría, también está la escuela de educación y está la escuela de idiomas modernos. En cuanto a la infraestructura de la escuela como tal, ya hemos visto en algún recorrido por la UCB lo que son algún tipo de filtraciones que afectan tanto los pasillos como dentro de las instalaciones de las diversas escuelas. Aquí en esta, ¿tienen alguna situación con ello? Sí, totalmente. Esta escuela se llama transbordo porque se suponía que iban a construir un nuevo edificio y ya tenemos 40 años en este edificio. Tenemos ahorita problemas que son las tuberías de agua. Ahorita estamos tratando de implementar a ver si se pueden poner unas tuberías a lo que es el sistema del baño. Solamente de 12 baños que hay en la escuela, solamente funciona uno para dama y uno para caballero, para una población de 3.000 estudiantes. Ahorita no tenemos limpieza, estamos tratando de ver qué posibilidades tenemos de poder tratar de que se pueda realizar jornadas de limpieza, buscar insumos, porque tampoco no tenemos ni desinfectante, cloro, para poder realizar las limpiezas que hay dentro de la escuela. ¿Cuánto es el presupuesto que la aprueba? Como 300 bolívares soberanos. Nada, ni siquiera ni un café. Gerardo Cacique, dirigente estudiantil de la Escuela de Administración y Contaduría, quien también expone lo que es la situación, sobre todo, de inseguridad que viven los estudiantes de esta escuela, importante escuela de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Con ella concluimos este recorrido que hemos hecho por la Universidad Central de Venezuela. Los estudiantes plantean lo que son estas dificultades que tienen que atravesar día a día para acudir a sus aulas de clases. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez.